Hola chicos, ¿cómo están? Soy su minora de Laula Fucsia y nos saludamos con nuestra linda canción. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Muy bien chicos, tú también en Cachita me vas a acompañar con sus palmas. ¡Vamos allá, Juancito! ¡Eso! Muy bien chicos, ¿cómo están el día de hoy? Primero, antes que todo, vamos a ver qué día nos encontramos. Si el día de ayer fue martes de martillo, ¿qué día será hoy? Muy bien, el día de hoy estamos día miércoles de miel. Ahora sí, le agradezco a mi amigo el elefantito. Ya, vamos a ponerle aquí y vamos a ver en el calendario qué día nos encontramos. A ver chicos, ya sabemos que ahora estamos en el mes de diciembre, ¿verdad? Muy bien, si ayer fue el día primero, martes primero de diciembre, ¿qué día será hoy? Muy bien, el día de hoy será miércoles 2, el número 2. Y decimos que el día de hoy es el día miércoles 2 de diciembre del año 2020. Ok, ¿y cómo estará el día de hoy? Ya me anunció, ¿has visto por tu ventana cómo está el día de hoy? Mejor se lo preguntamos a la ventanita de nuestro salón. Ventanita, ventanita, ventanita del salón, yo te miro, tú me dices cómo está el día hoy. Si está nublado, has parido el sol, dime pronto, dime pronto, cómo está el día hoy. Muy bien, muy bien chicos, ya amaneció, es un lindo día de diciembre, todavía seguimos en primavera, ¿verdad? Pero ya está saliendo el señor solcito. Pero yo te pregunto ahorita, ¿cómo ha amanecido el día de hoy? Ha amanecido lloviendo, ahorita no está lloviendo, pero por la noche estuvo chispeando un poquito, ¿verdad? Ante ayer también y ayer también. Muy bien, bien, ¿estará soleado? No, ¿verdad? Todavía no ha salido el sol, ya está que calienta un poquito, pero todavía no. Entonces diremos que el día de hoy está nublado y que dentro de muy poquito va a salir el señor solcito para calentarnos un poquito. Muy bien, ¿y cuál es la norma de convivencia que estamos trabajando durante esta semana? Vamos a recordar, dice sí, no gritamos, no gritamos. Ya sabes que para pedir las cosas tienes que hacerlo siempre de buenas maneras. Y pedir siempre, porque estoy diciendo las palabras mágicas, ¿cuáles eran? Por favor, y luego dar las gracias. Muy bien, ahora le voy a preguntar a los amiguitos Guillermo y María, ¿cuál es el valor que estamos trabajando en el mes de diciembre? A ver, Guillermo y María, ¿cuál es el valor que estamos trabajando en el mes de diciembre? Muy bien, el valor de la paz. Ahora vamos a ver aquí cuál es la frase de la semana que estamos trabajando esta semana. Dice así, para lograr la paz hay que aceptar las diferencias de los demás. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Hay muchas personas que tienen diferentes ideas, diferentes formas de ser, son diferentes en muchas cosas. Entonces tú tienes que aprender a convivir con ellos y así vas a lograr vivir siempre en paz. ¿Cuál es la actividad que trabajaremos el día de hoy? Vamos a ver qué dice acá. Atentos, dice así. Ya podemos escribir frases. ¿Qué serán las frases? ¿Tú sabes qué cosa es una frase? Aunque sí hemos trabajado frases. Sí me acuerdo que hemos trabajado conteo de las palabras que formaban una frase. Y también cuando hemos hecho poemas, ¿verdad? Es como una oración, ¿no? Un poquito menos porta de repente. Así que ahora dice, ya podemos escribir frases. Vamos a ver ahora qué dice el propósito. Vamos a ver qué dice acá. A ver, dice así. Uniremos palabras. Uniremos palabras para formar frases. ¿Ya ves? Vamos a formar palabras y con esas palabras vamos a armar una frase. ¡Qué interesante, chicos! Así que ya regresamos. A ver, chicos. Miramos esta imagen. ¿Qué es lo que ves? A una mamá, ¿sí? ¿Con quién? Con su bebito. ¿Y qué podríamos decir de esa mamá? Ajá, la mamá abraza a su bebé. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Tú qué puedes decir de tu mamá? Ya, tu mamá es bonita. Tu mamá te quiere. Y qué podríamos decir de... ¿Qué cosas crees que dice ese niño? A ver, lo voy a preguntar. Ah, ¿qué cosas crees que diría ese niñito? Mi mamá... Mi mamá me ama. Muy bien. Mi mamá te mima. Está muy bien. Entonces vamos a escribirle esa frase. Mi mamá me ama. ¿Ya? Así. Ya sabes que la mayúscula usa dos espacios. ¿Sí? La estoy haciendo con otro color. Porque es mayúscula. La primera letra de la frase también se inscribe con mayúscula. Igual que los nombres. M con I dice mi. ¿Cómo describimos mamá? A ver. M con A. Vamos a ver acá. M con A. Ahí diría ma. Y para que diga mamá, ¿qué le falta? Muy bien. Otra más. Mi mamá. Pide a mi mamá. Ah, muy bien. Tenga ahí la mayor fuerza de vos acá. Entonces le ponemos una rayita. Mi mamá. ¿Qué diría, lindito? Me ama. Me mima. Muy bien. Mi mamá. Mi mamá me ama. Muy bien. Mi mamá me ama. Excelente. Es una frase. A ver, vamos a leerlo todos juntos. A ver, chicos. Chicos, miren acá. Mi mamá me ama. Muy bien. Ahí vemos a la mamá con su niñito. Y él dice, mi mamá me ama. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora le voy a preguntar a mi amigo Juancito. A ver, Juancito. ¿Qué imagen vemos aquí? Excelente. Vemos a una osita. Acá dice, osa. Una osa. ¿Y qué está haciendo la osita? A ver, Ani. Muy bien. Está comiendo. Se está chupando. ¿Qué cosa está chupando? ¿Qué le gusta comer a los ositos? Así como mi alcohol es de qué. Muy bien. Le gusta comer miel. Acá dice, mi-el. ¿Qué podríamos decir de esa osita? Para formar una frase. A ver, Lía Murión. ¿Qué podríamos decir? Ya. Esa osa. Ya. Come. Pero está comiendo. O está chupando. O está lamiendo. Ajá. Así como el chupo está helado, ¿no? Estás lamiendo tu helado, ¿no? ¿Cierto? Entonces podríamos decir, esa osa. ¿No? A ver. Esa osa. A ver. Esa. Esa osa. ¿Qué cosa hace la osa? A ver, Lía. Esa osa. Vamos a poner esa palabra acá. Ya. ¿Qué está haciendo la osa? Muy bien. La, me. La. Esa osa. La, me. ¿Qué cosa, la, me? Muy bien. La, miel. La. La. ¿Y acá qué cosa decía, chicos? Miel. Perfecto. Entonces vamos a leer todos juntos. A ver. Vamos a leer qué es lo que dice aquí. Esa osa. A ver. Voy a decirle a alguien que me ayude. A ver. A ver, Alexia. ¿Qué dice aquí? Muy bien. También empezamos con una mayúscula, ¿verdad? Todas las frases o las oraciones se escribe primero con una letra mayúscula. Igual que los nombres, ¿no? Muy bien. Ahí dice, esa. ¿Qué dice acá? Muy bien. ¿Qué era? Esa osa. L con A era. La, me. La, me. L con A. La. La, m con I. Mi. El. Mi. El. Esa osa. La, me. La. Miel. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora vamos con Angelina. A ver, Angelina. ¿Qué imagen ves aquí? Muy bien. Un sapito. ¿Y qué está haciendo en el sapito? Muy bien, está mirando, se está aguentando. Mejor diríamos, ese sapo está asomándose, ¿no? Así mirando, se asoma. ¿Qué frase podríamos hacer? A ver, Angelina. ¿Qué dirías de ese sapo? Muy bien. Ese sapo, ¿qué está haciendo? Se asoma. Muy bien, me parece muy bien, Angelina. A ver, vamos a ver. Ese, ese. A ver acá. Ese así. La E, la primera letra ya sabemos que tenemos que ponerla con mayúscula, ¿no? Siempre el inicio de la frase o de una oración se empieza con mayúscula. Entonces ponemos así. Ese. ¿Ese qué? Muy bien. Ese sapo. ¿Qué faltaría ahí? Se. Se. La S con la E. Se. Muy bien. ¿Qué más? Lo que dice acá. ¿Qué dice acá? Asoma. Ese sapo. Se asoma. Ahí vamos a leerlo todos juntos, a ver. Dice así. Ese sapo se asoma. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. A ver, damisito. Y este perrito se llama Pepe. Y este perrito se llama Pipo. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de Pepe y Pipo? A ver, Brianna. Pepe. La primera letra. La primera letra de la frase o de la oración con mayúscula. Pepe. ¿Qué faltaría ahí? La palabra pasea. Pasea. También con P, A, S, E, A. Pasea. Ahí diga Pepe pasea. Y ahí dice Pipo. ¿Qué faltaría? A. Muy bien. La vocal A. Va a ir solito. Ahora sí dice Pepe pasea. A. Muy bien. A su perrito. ¿Cómo se llama su perrito? Pipo. Muy bien. Pepe pasea. A ver, ahora sí vamos a leerlo todos. A ver. Dice así. Pepe pasea a Pipo. Muy bien. Pepe pasea a Pipo. Excelente, chicos. Ahora yo te voy a dar tu trabajito para la casa. Así como mi Dora armó estas frases con estas imágenes, tú también vas a armar dos frases. Pero ya sabes, utilizando solamente las consonantes que hemos trabajado. ¿Cuáles son? Muy bien. La M, la P, la S y la L. Y todas las vocales que son A, E, I, O, Q. Entonces, con esas consonantes y con esas vocales, tú vas a formar dos frases. Dos frases. Así como le dice yo, Pepe pasea a Pipo. ¿No? O ese sapo se asoma. Algo así. Tú tienes que armar dos frases con tus letras móviles que tienes en tu cajita especial de letras móviles. ¿Sí? Vas a armar dos frases en una pizarrita. Vas a ir pegando así como lo hice yo, con limpiatipo. Pegas las frases. Y luego le eches a papá y a mamá que tome una foto. Y me la envías por c-web para yo poder revisar y poder ver que ya lograste formar las frases con tus letras móviles. ¿Sí? Para ponerte tu nota y ver que estás logrando los propósitos trazados para este año. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, un gusto haber estado contigo el día de hoy. Ya nos vemos prontito el día de mañana en el Zoom. ¿Sí? Nos vemos, chicos. ¡Besos!